Quiero cantar con esmero A unos amigos traileros En la hacienda Guadalupe Pedro y el Gori nacieron Del municipio en Linares Recorren México entero Hijos de Pedro Silguero Diez veintiocho es el borrao El mismo oficio siguieron Porque él se los ha enseñado El Gori tiene dos hijos Ya traen trailers manejando Así es como ha comenzado La dinastía Silguero Aunque hoy la lió es licenciado Quiso también ser trailero Y Víctor ya va empezando Dar los pasos de su abuelo Y un saludo para la familia Silguero Delgado Y Silguero Martínez Puro pa' delante mi Gori Son cinco en la dinastía Con gusto yo les aplaudo Porque con Pedro y el Gori Juntos hemos trabajado Por ser muy buenas personas Estas palabras les canto Ya me voy a despedir Y a Dios le imploro Y le pido Que los traiga de su mano A Pedro el Gori Y sus hijos Y don Pedro en Linares Les bendiga su camino